El deporte que nos identifica a los boyacenses es el ciclismo y en las festividades, como es costumbre, vivimos una prueba de ciclomontañismo para niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres, todas las edades, todas las experiencias. Una ruta muy técnica para quienes a punta de pedal desafían las montañas de Tibasosa. Y como es tradicional, vivimos las festividades religiosas en honor al Santo Cristo, a la Virgen del Carmen y a la Virgen del Tránsito, gracias a sus hermandades que cada año las organizan. La Virgen del Tránsito 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 La Virgen del Tránsito